Yo siento que este ha sido mi trabajo soñado y parte de lo que ha hecho que haya llegado digamos que tan lejos ha sido el ponerle todo el cariño, toda la pasión y todo el empeño a lo que me gusta ¿Viste eso Pinky? Cada senador de la ciudad es corrupto Me voy a aprovechar de esa corrupción Voy a chantajear a cada político hasta que solo quede yo y el mundo sea mío El inspector Gadget está en la búsqueda del escurridizo pielotoso Y estas parecen ser huellas de pielotoso ¡Ajá! Matt no está involucrado en la desaparición de Tag El pielotoso lo tiene prisionero Primero que nada, subir árboles no es un deporte reconocido Además, ese árbol estaba cubierto de mantequilla Pero si Chris está tratando de que Lightning se vea mal, que lo piense mejor Lightning jamás abandona y nunca se rinde ¡Shah Lightning! ¡Jeff! ¡Oh no! Escuché que alguien te iba a hacer una broma Yo venía a advertírtelo, supongo que llegué tarde, ¡qué mal! Pero no puedes castigarme por una corazonada, eso no es bueno ¡Nos vemos mamá! ¡Oh sí! ¡Esto va a ser genial! Gracias a nuevo para ayudarme a sacar estas cosas, Steven Está bien, supongo que saldré para comenzar Ya que aún eres mi asistente oficial, ayúdame con esto ¡Sí! ¡A bailar! ¿Qué tal si nos concentramos en el asesinato y no en el aseo personal? Muy bien, los quiero en esto Va a ser prioritario para el nuevo oficial al mando El Capitán Holt estará aquí pronto y supongo que se presentará él mismo Pueden irse ¡Hola allá abajo, cangrejo! ¡Mira! ¡Te traje un lindo globo! Y a cambio, tú puedes darme la fórmula secreta de la cangreburger Porque si no lo haces, voy a reventar esta asquerosa cosa y destruiré a fondo de bikini Prepara un té, Pennyworth Azúcar morena en lugar de blanca Un limón recién cortado En taza de porcelana Ten cuidado, Pennyworth No soy tan joven como para no entender el sarcasmo Es una cuerda detonadora, Luthor De las que el X-Corp vende ilegalmente Esta es la venganza perfecta Utilizo tu propia tecnología para hacerte lo que tú me hiciste Cosechamos lo que sembramos, Luthor Localizar misiles Es que me han ido Lo encontramos Eso no es bueno ¿Qué diablos? El Dr. Stephen Sheen Reviso su investigación Él tiene unas teorías muy particulares sobre la existencia de la Atlántida ¿Dónde está? ¿Dónde está mi dinero? Estúpido murciélago Mi veneno es más fuerte ¡Yo soy más fuerte! ¡Silencio! Tu mocosa desagradecida Ahora sé testigo de la destrucción de tu mundo adoptivo Esto es muy amable Gracias ¿Sabes qué? No destruiré la tierra después de todo Él es el destructor No luce tan malo Hola, bienvenido Espero que te gusten las flores ¿Lo ven? ¿No se los dije? Realmente es un... ¡Qué perdedor soy! No encontré el coraje para invitarla a salir Ella es tan bella Tan inteligente Tan elegante Y tan refinada